Música Hola gente que tal Se de que no nos vemos hace ya como un mes Creo que no subimos videos a este canal Que maldita locura en verdad Para serles muy sinceros Estamos reconstruyendo el canal Reorganizando Pensando un poco el contenido que estamos haciendo Nos hemos dado cuenta de sus comentarios Hemos estado escuchándolos Queremos mejorar para ustedes Queremos hacer cosas que a ustedes les gusten Y queremos que estén felices Y nosotros también queremos ser felices Al momento de hacer el contenido No queremos hacer contenido que no nos haga felices a nosotros Eso se refleja mucho Y ustedes también lo pueden sentir No digo que el contenido que últimamente hemos estado haciendo no nos guste No digo eso Pero en general queremos hacer un contenido Que nosotros disfrutemos demasiado Y que ustedes también puedan disfrutarlo también Es por eso que estamos como medio desaparecidos Ya como un mes Ustedes saben que con Alejandro siempre hemos tratado Este canal como una cosa de dos Últimamente de tres Con Andresito que es nuestro editor Pero sentimos de que ya es momento De poder darle un poquito más de cariño A esa parte empresarial Del canal de YouTube Así que nada Estamos en esa Hemos estado en esa Y ahora estamos volviendo con todo Desde ya les digo Gracias por la paciencia Gracias por aguantarnos Gracias por querernos Gracias por siempre seguimos A pesar de que nos vamos Volvemos Nos vamos Volvemos Mucha gente nos estaba escribiendo Como que gente Ya se retiraron de nuevo Ya afuera te piques de nuevo No, no Simplemente era una pausa necesaria Para replantearnos unas cosas Y poder hacer un mejor contenido Como les digo Más variedad Más ganas Más cariño Y todas esas cosas Ahora con este video Que estamos volviendo a subir Como han visto en el título Me estoy yendo yo personalmente A Medellín en este momento Ustedes saben que Alejandro Con el tema de los viajes Es un poco complicado Él tiene varios negocios Aquí en Lima Que no lo permiten moverse tanto Me toca pechugar esta vez Feliz Vamos a hacerlo con todo Ya he subido un video en Medellín Mucha gente le gustó Hicimos un video por la Comuna 13 Que es el barrio más peligroso de allá Conocimos a esa chica Que también salió en el video Que también estuvo súper chévere Eso Tranquilamente esta podría ser Mi quinceava vez Una locura Es una ciudad hermosa Está súper cerca de Perú Y tengo muchos amigos allá Medellín es como mi segunda casa En este momento para mí Ahora los voy a llevar con ustedes A que conozcan un poco más Cómo es el sistema Que manejo por allá Pero me voy nada más Un fin de semana Porque estamos yendo A un evento muy especial De mis amigos Con los que viajo por el mundo Normalmente Son Leo y Basti Dos personas con las que yo viajo Por el mundo Con ellos he estado viajando Por Europa Por todos lados En verdad Y en esta oportunidad Ellos están haciendo Una fiesta Vamos por partes ¿Ok? Este video ya les digo Que es un video De fiesta literalmente Y neto De música electrónica Si es que te gusta La música electrónica Estoy segurísimo Que este video Te va a fascinar Si es que no Lo entiendo también Es un gusto adquirido Es algo que a mí me gusta bastante Pero por ejemplo Alejandro No comparte tanto esos gustos conmigo Normal O muchos de ustedes también Te recomiendo que lo veas A ver pronto que te puede gustar Y si de lleno no te gusta nada De lo que tenga que ver con fiestas Música y etc De esto se trata este video Así que bueno Como les estaba contando Mis amigos Están haciendo una fiesta brutal Con un DJ súper conocido En el medio En el barrio más peligroso De Medellín En fin Estoy tarde para ir al aeropuerto Así que para terminar esta intro Les cuento que Eso es lo que estamos haciendo Me estoy yendo a Medellín Un fin de semana Vamos a trabajar en esta fiesta Va a estar increíble Les voy a mostrar en primera persona Cómo es esto Vamos a ver qué es lo que sucede No tengo nada planeado No tengo como que un horario O algo así Estoy yendo a ver Qué es lo que va a pasar Un video súper natural Súper espontáneo Espero que les guste Porque de hecho A mí me encanta hacer estos videos Me encanta llevarlos de viaje conmigo Sé que a muchos de ustedes También les gustan los videos de viaje Por eso me tomo el tiempo De hacerlos también Así que nada Vamos al aeropuerto antes que me deje el vuelo Y seguimos hablando Cuando llegue por Medellín A ver Gentita hermosa Hacemos una pausa comercial Con todo este mostrador Que se está metiendo ahorita Roberto Para contarles Que este video tan Cargado de emoción Y ya gracias Obviamente A nuestros amigos De One Xbet Ahora gente Para los que no conocen One Xbet Es la página más confiable Y segura Para poder hacer Todo tipo de apuestas deportivas Ahorita que ya acaban De empezar las eliminatorias Aproveche para poder hacer Todas sus apuestas ahí Además tienen casino En vivo Así que si les gusta Meterle al blackjack A la ruleta Al poker Van a poder hacerlo Totalmente en vivo Y por último Pero no menos importante Tienen un montón De juegos interactivos Con los que pueden ganar Plata Desde su celular Como por ejemplo El juego del zapito Que es mi favorito Vas saltando Vas ganando Y cuando quieras Te retiras Así que nada gente Ya saben Le vamos a dejar el link En la caja de descripción Para que puedan registrarse Directamente A 1xbet Y no se olviden Cuando lo hagan Colocar el código Hermoso No te piques Porque así van a poder duplicar Su primer depósito En su cuenta De 1xbet Así que nada gente Entran al link Regístrense Pongan el código Empiecen a divertirse En 1xbet Y ahora si Continuemos Con este video Monstruosa ¡Gracias! 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 Ya llegamos a la comuna 13 Como les dije Un ratito Que estamos viniendo A las 8 y media De la mañana Para hacer la prueba De sonido De todo lo que va a hacer Acá Estamos a la vez Con Leito Mi hermanazo Y con Basti Que es el que va a tocar acá Igual ya lo conocen Basti hemos salido De fiesta ayer Hemos dormido Una hora No, no hemos dormido En verdad No, no Ah, pero yo lo vi Entre piernados No, no Voy a ponerse aquí No, no Les he dicho Que se levanta No Ah, por Madre Cabe de p*** Homosexual Quiero que Basti Por favor te expliques Te expliques Sobre lo que vas a hacer Hoy día Pero hermano Y así como va Para todos los peruchos Hoy va a ser un fiestón Es el tercer año Que hacemos aquí La fiesta para la comuna En Medellín El concepto es hacer fiesta Acá para la comunidad entera Una cultura Si tienes plata Pobre No importa No importa Acá nos centramos Rumba Fiesta todo el día Hoy tenemos a Guti Y a Waf Guti es argentino Que sabe electrónica Guti es Una leyenda Miren, miren gente Para que vean realmente Es una fiesta de verdad Han montado Cuatro CDJs Hay como 15 lucas Acá metida en esta mesa Todo este sonido Claro, 15 lucas gringas No son huevadas Como dice el gordo Esto es una fiesta En la comunidad Para la comunidad Aquí no nos están pagando A nadie Nosotros para tocar Ni nada Nosotros estamos haciendo Para la comunidad Por amor al arte El amor al arte Literal Para los que vieron El último vlog Que hicimos acá En la comuna Estuve con Nico Algún comentario Que le quieras A la gente de Perú Que está viendo este video Sobre lo que va a pasar acá Vamos para la tercera versión De Festival Waf Basti Que fueron los O sea, como que los que creyeron En esto Sin saber que iba a pasar Pues porque no vamos a decir Como Ay, ha sido hermoso Que desde los artistas Desde los mismos productores Y manager Son los que Pues se han metido La mano al bolsillo Ya han pagado esto Claro Han presupuestado todo Aquí nos adoptaron Basti es perucho Pero es colombiano Sí, de media Me agarraron tanto amor Que me voy de acá Me di que es una chimba Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa hoy día Gente Se vienen buenas cosas Todas las vibras Están positivas Así que Que nadie nos baje Esta mierda No ¿Eso para mí? Hola La gente pensará Que eres así Buena onda siempre Bueno gente Ya Comienza hamburguesa Terrible hamburguesa Basti ya está listo Para tocar Su fiesta Su party Va a dejar en alto Al Perú La verdad gente Haciendo locura Salir ayer No dormir Dormir una hora Ahora estar acá Ir para allá De la noche Ir para otro lugar Mañana morir Tenemos una visita De Costa Rica Vinieron a vernos Para que vean Las Roberticas ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo estás linda? A su gente Ya mucha locura en verdad Estamos acá Saliendo del edificio Para la fiesta A la que los mostré Que fuimos en la mañana Hacer toda la prueba De sonido Y todo eso Va a ser una locura Como les dije No hemos dormido nada Habría venido Nuestras amigas de Costa Rica Ya están otros amigas De Costa Rica En la fiesta Va a ser una locura Todo eso Es un contenido Diferente al de la comida Que han estado haciendo Alejandro Ahora último Vamos a decir que este contenido Les gusta Para poder hacer más Estas fiestas internacionales Por todo el mundo Viajar Que ustedes me acompañen Pero yo me puedo sacrificar Por el equipo Con todas las chiquitas hermosas De todo el mundo Hacer los videos de besos De no te piques clásicos Pero ahora otro nivel ¿Te imaginas? Hoy llegaron mis chicas favoritas Paulita Y la Nikita Y mi Basti Que más parece cumbiero Papi tírate una cumbia Hoy día con esa camisa Paulita ¿Qué expectativa tienes Para la tocada de Basti? Esperamos que rompa Basti Con todos sus ¿Sus qué? Todos sus babies Sus trucos ¿Y tú Nicky Nicole? Sí ¿Estás lista o no estás lista? No, estás que ready Ay, ay, ay ¿Y Basti? ¿Estará listo? Basti No 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 Quieres de que menos listo está Literal Recíbalo, recíbalo Muy bien ¿Cuándo he visto A alguien que se arriesgó a un cuadro Comprar un electrolite? Salud Papi, mira Bastidas ¿Por qué me lo vas a pegar? ¿Ah? Sí ¿Por qué me lo vas a pegar a mí? Esta es la baby de Bastidas ¡Qué abuso causa! ¡Salud! ¡Salud! Si tú estás en Perú, en Lima Y lo conoces a él Por favor, busca ayuda ¡ sexually pouquinho se está dentro! ¿Por qué? ¡ Hermanos! ¡ passport! ¡Voy mal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el libro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Varias horas repletas de canciones más tarde. ¡Suscríbete! 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 Leo me ha convencido para que lo haga y que empiece mi cambio físico de nuevo. Vamos a ver si es que Leito me ahora logra esa misión de cambiarme la vida. Y ahorita estamos viendo un gimnasio súper chévere acá en MDI. Vamos a ver cómo es, supuestamente es el mejor gimnasio acá en MDI. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué pasó yo, creo que la mezcla de toda la fiesta con el gimnasio me destruyó. Me encantaría poder tener ese asistente que no sé si mucha gente o no sé si poca gente, no sé si ustedes han visto que estoy rondando por las redes sociales un TikTok mío pidiendo como este asistente o compañero de viaje. Los que quieran postular, manden un mensaje también por acá para considerarlos, para poder viajar conmigo. En fin, los amo. Si es que les gustó, ya saben, denle like, me gusta y todas esas cosas increíbles. Gracias por apoyarnos, los amamos de verdad, no crean que los tenemos abandonados ni nada de eso. Son procesos que tenemos que seguir y no todo siempre es fácil, a veces tenemos que remar un poco también como todos, así que gracias por apoyarnos y por darnos el aguante necesario para poder seguir con esto. De verdad, gracias por todo el apoyo. Me estoy yendo para Europa en una semana, así que se vienen unos buenos videos por allá también de ese estilo. Y nada, eso creo que es lo más importante cuando uno hace videos que se divierta, yo me estoy divirtiendo haciendo esto. Los amo, nos vemos muy pronto, gracias a toda mi gente de Costa Rica, toda mi gente de Medellín, toda la gente que fue de todos lados a la fiesta. Esa guap, bastileo, todo ya, sabes que los amo. Los amo demasiado. Chau, chau. 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 Chau.